Es martes de Chainsaw Man y la verdad este tercer capítulo me ha dejado muy satisfecho El demonio murciélago ha superado mis expectativas, pero ¿qué es el anime? Me parece que Estudio Mapa ha conseguido un capítulo muy divertido Y es que por momentos me pareció ver como si se tratase de un titán bestia contra un equipo de maniobras a través de Benji El anime debe decir algo así, sin límites, pero con límites Pasándose la raya y a su vez teniendo mucho sentido Por lo que me parece que este capítulo como material de anime es excelso Es verdaderamente divertido, brutal y es un despliegue de animación muy interesante Yo sé que algunos no terminan de acostumbrarse al CGI y no terminan de agarrarle amor a la ejecución que Mapa está haciendo La verdad es que si se siente extraño, con planos o muy detallados o muy rápidos En los que la cámara salta de un lugar a otro Sin embargo, nuevamente me gusta recalcar ese metalinguaje Este demonio murciélago desde que lo vi en el manga me llamó mucho la atención Y este tercer capítulo sirve para finalmente cerrar el prólogo o las introducciones a los personajes Ya que finalmente cerramos el primer volumen y nos estaremos metiendo de lleno con el resto de la seguridad pública Cuando menciono el metalinguaje no quiero usar una palabra rebuscada Me refiero a que todo tiene un sentido Estudio Mapa se encarga de adaptar Shingeki no Kyojin Y el hecho de ejecutar esta obra totalmente separada Y que a su vez tenga un lenguaje visual tan similar a Attack on Titan Que estoy seguro es de gran importancia para el estudio Es bastante intenso De verdad le da un toque extraordinario a lo que es el anime A lo que dice el anime Sin dejar de ser divertido Decir mucho sin decir nada Es que es perfecto De verdad que este capítulo me ha encantado muchísimo Y es que dentro de lo que cabe no tuvo mucha trama El capítulo tiene como intención desarrollar un poco más la relación de Power y Denji Y también hablarnos acerca de su pasado Sin embargo el hilo que nos lleva hasta el demonio murciélago Es el hecho de que Denji y Power hacen una apuesta o un trato Que es que si recuperan el gatito preferido que es Nyako de Power Ella se dejará tocar los pechos por Denji Cumpliendo finalmente su fantasía Si, suena un poco perverso y hasta cierto punto vacío Un tema que se abordará por parte de Aki y Makima Nuevamente la trama no es que tenga mucho sentido Pero visualmente lo que está en pantalla dice muchísimo más que los diálogos o el propio guión Por lo tanto como pieza de anime es excelsa, divertida y sale de los límites Algo que me parece es muy nuevo Esta meta narrativa en la que se necesite tan poco y poder decir tantas cosas Al llegar al sitio del demonio murciélago, Power termina por noquear a Denji Para llevarlo como ofrenda a este demonio murciélago En el flashback de más adelante se explica como Nyako, el gatito de Power Fue secuestrado por este demonio Que tiene la capacidad de absorber sangre humana y regenerarse Siendo similar a Nosferatu Soth de Berser Que también pierde un brazo al enfrentarse a la banda del halcón Pues bien, al ingerir la sangre de Denji termina regenerando este miembro de manera extraordinaria Nuevamente el metalinguaje sigue presente en todo momento No hay que decir tanto y a su vez se dice mucho Además de ser divertido, este capítulo nos presenta a Power Como una versión femenina casi de Denji Al explorar su pasado y la importancia de este gatito Nyako Lo cual nos dice que los demonios no son tan diferentes los unos de los otros A pesar de que Denji sea un híbrido y Power sea una poseída Ambos son mitad humanos hasta cierto punto Y tienen experiencias y vivencias similares Ya que así como Nyako, Pochita se ganó el corazón de muchísimos lectores y fans del pibe de la motosierra En un principio, como te dije, la intención es tocarle los pechos a Power Sin embargo, después Denji descubre los similares que son Y como Nyako es verdaderamente importante para ella Así como Pochita lo fue para él Un entendimiento que va más allá de lo visual y de lo que se puede decir o no Con palabras, Denji termina conectando con otros seres humanos más allá de ese interés Si no por experiencias genuinas Lo cual le da más profundidad al personaje Y sin tener que ser un poco dramáticos La verdad es que la historia de Power me parece un poco metafórica El lenguaje visual que maneja Tatsuki Fujimoto es bastante interesante Como ya hemos visto en el opening Se inspira de muchas obras americanas y también de la cultura popular Hasta este demonio murciélago Me parece que se asemeja al Man-Bat Que sería lo contrario a la pronunciación de Batman de DC Que es lo mismo, un hombre murciélago Marvel tampoco se queda atrás al presentarnos una criatura similar El Man-Beast La bestia hombre Aunque los pibes de más cultura Identificarán algo un poco más importante Y es que se parece a Nosferatu Soth de Berserk El enfrentamiento que tenían Griffith y Woods con espadas Y este que tiene Denji con las motosierras Me parece que aportan más a ese metalenguaje En el que cada elemento visual es divertido Y a su vez tiene algo que decir Más allá de la motivación de Denji de tocar unos senos Incluso mi momento favorito del capítulo Es cuando le lanza un auto Y el hombre motosierra dice que no está interesado en salvar a un tipo Él no es un héroe Sin embargo ha sufrido mucho y nunca ha podido tocar unos senos Enseñándonos que la emoción que domina en Denji Es la rabia, la ira No es que él sea un pervertido Sino que simplemente no ha disfrutado de la vida Yo sé que quizás muchos piensen Y como fan de Attack on Titan me estoy dejando llevar por el estudio Pero verdaderamente creo que en 20 minutos Mapa nos ofrece una pieza completa Con muchas referencias importantes No solo Attack on Titan Y que nuevamente además es divertido Esto es lo que debe de ser el anime Dar un mensaje y a su vez Ser un cúmulo, una lluvia de ideas Lo que sea Es simplemente pasar un buen rato Me parece que en 20 minutos nos han puesto un montón de cosas El estudio también se encarga de hacer Shingeki No son temas separados Simplemente es la proporción divina en lo que se narra Y se hizo muy bien No recuerdo capítulos de anime que tengan tantas cosas Y a su vez sea simplemente una batalla Un matarse a hacer sushi de murciélago Y pues quedó muy bien Lo disfruté mucho, no me estresé Yo creo que eso es lo que debe de ser el anime Un momento divertido Para pensar O simplemente para dejarnos llevar Y se consiguió perfecto Del resto no hay mucho que decir de la trama Pero vamos avanzando ahí Finalizando el primer volumen Y así finalizamos este análisis Aunque es más un comentario acerca del capítulo Ya que no hay tanto que analizar Pero hace mucho que disfrutar Si no te termina de convencer la animación Pero si la trama y el dibujo Así como dice mi novia No hay comparación con el manga Que le mando un saludo a la Daniela Me gustaría invitarte a leer el manga Porque en verdad tiene dibujos Y perspectivas interesantes Nos vemos la próxima semana De Chainsaw Man Ezequiel 25.17 El camino del hombre justo Está rodeado por doquier Por las injusticias del egoísmo Y la tiranía Del hombre malvado Bendito aquel que en nombre de la caridad Y la buena voluntad Conduce al débil por el valle de las tinieblas Porque en verdad Es su pastor Y el guía de las almas perdidas Y dejaré caer mi furia Con gran venganza Y terrible ira Sobre los que intenten envenenar Y destruir a todos mis hermanos Y sabrán que soy el señor Cuando deje caer mi venganza Sobre vosotros